Y seguimos, aquí manda 3.0 y la veo, oye Graciela, la veo muy tranquila. Casi que vino caballo. Casi como que cabalgando. ¿Qué pasó? ¿Nos contás? Sí, por Figueroa Alcorta, a un policía de la montada, se le escapó el caballo. El pobre hombre corría desesperado, lo subimos en el remis. ¿Cómo se le escapó? No estaba él, o sea, no había subido todavía. No había subido todavía. ¿Lo tenía suelto? No sé, yo no lo vi cuando subió. El remisero sí me dijo, se le escapó y era, parece un potro, así que el caballo iba, los autos lo esquivaban. ¿Por Figueroa Alcorta? Por Figueroa Alcorta. Podía ser un desastre. Claro. Sí. Esto es una noticia en el último momento, poca placa, viejo. Oh, vivo. Poco, vivo la placa. No, igual lo tomamos así, pero puede ser un problema grande. Imagínate caballo por Figueroa Alcorta, ¿no? Sí, ahora después tratamos de seguirlo, se debe haber... No, se debe haber metido por el pasto, porque estaba asustado el caballo. ¿Tiene ansiedad el caballo? ¿Y habrá tenido un problema? No, estaba, parece que era muy potrillo. Ah. Era muy potrillo y se asustó. Yo decía porque justo, vamos a hablar de... De un trastorno, de miedo. Ahí se vio el caballo solo de potrillo, transitando por Figueroa Alcorta. Se pegó un susto, ¿no? Y ahora cómo va a quedar tímido, con fobia social. Claro. Como tanta gente. Sí, como tanta. Como tanta gente. A ver, en este caso, dejando los caballos de lado y adentrándonos en nuestro tema del día, que tiene que ver, obviamente, con una de las fobias sociales, aquellas personas que, por ejemplo, están limitadas de compartir cualquier evento social con otros porque empiezan, digamos, porque no lo disfrutan. Exacto. No solamente que no lo disfrutan, sino que les causa, claro, muchísima ansiedad. En general, a todos, algunos eventos sociales, como hablar en público, como estar entre desconocidos, puede ocasionar cierta ansiedad. Pero el límite es cuando se evita. Estas personas tienen un costo altísimo, digamos, un costo económico, porque muchas veces no reciben ascensos. Un costo a nivel de educación, casi un 20% de los estudiantes no se recibe, por esta razón, porque no pueden dar exámenes. Sí, muchas veces van a lugares, por ejemplo, y cuando están llegando al lugar, se vuelven. A mí me ha pasado un amigo. Se vuelven directamente, es tan anticipatorio que evitan y niegan esta posibilidad. Es decir, ni siquiera ya se niegan a esto, no tienen demasiados vínculos sociales. Puede ser generalizada, esto quiere decir que toda situación social los pone muy ansiosos y le evitan. Uno es algo más que tímido, porque en general la familia dice, bueno, es tímido, cuidado, que esto es una fobia social y se puede solucionar. Y se puede confundir la timidez con eso, evidentemente. A nivel popularmente se los traduce como tímidos, pero es un tímido que evita tanto las situaciones que esto le impide crecer a nivel profesional. Muchas veces no conectarse con parejas. Esto puede ser una de las causas de alcoholismo. Los chicos, por ejemplo, los que se animan a ir a bailar, a veces beben más para poder romper la barrera. Este está asociado también a depresión. Es la tercera causa de patología psicológica después de la depresión, que es la primera, y del alcoholismo. Es decir, la tercera causa, o sea que estamos hablando de un porcentaje altísimo de gente que sufre esto con estas consecuencias sociales. Ahora, ¿por qué se lo llama ansiedad, trastorno de ansiedad? Porque genera ansiedad. La ansiedad es siempre un miedo a algo que va a pasar. La ansiedad es anticipatoria. Y, por ejemplo, el fóbico social tiene miedo de algo, está, tiene una situación social y está una semana antes pensando cómo la va... Por ejemplo, una relación de pareja es imposible llevar adelante también para alguien... A veces sí, a veces no. Les explico cómo. Porque hay... La traba puede estar a nivel de los desconocidos, a nivel de un ámbito medio, de conocidos más o menos, es decir, de gente que conocemos pero no tenemos amistad. Y puede ser que en un círculo íntimo uno se desempeñe bien. El tema es que esta gente, obviamente, cuando elige pareja, elige dentro de un círculo muy íntimo y con unas limitaciones. Es decir, no puede elegir. Más vale eso. O es elegido o... Tiene un margen chiquito, un menú chico, digamos. Un menú muy chico. Para hacer la asistida. Los síntomas son... Los síntomas... Tenemos una plaquita para ir viendo también. Claro, es importante. Puede ser temores, yo decía, generalizados o a comer, a hablar en público. A comer, a comer. A comer en público. Hay gente que no come en público, no habla en público. Pero porque, por ejemplo, está pensando que se le va a caer algo y se va a manchar la ropa. Por ejemplo, o hacer el ridículo. No, 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 que puede ser un papelón o algo así. Es un papelón, sí. La sensación de que otros lo estén mirando. Acá, a ver, lo que se pone en juego es un sentimiento siempre de humillación. Porque tienen temor a hacer el ridículo y a quedar... Esto es un papelón, hacer papelones. Entonces, el papelón, digamos, el hablar en público puede ser bastante generalizado. Pero a comer, a estar entre gente, se sienten avergonzados o humillados. Cuando pasa esto, cuando están ante una situación social, tienen síntomas físicos como aceleración cardíaca, temblor, se enrojecen facialmente, tienen sudoración, tienen malestares abdominales. Pueden estar ante los exámenes cuando uno dice ese tipo de diarreas antes del examen, caprex. Bueno, esto es bastante también generalizado. Esas cosas son comunes, ¿no? Sí, comunes, excepto que en estos pacientes se ve, evitan la situación de examen y terminan abandonando la carrera. La diferencia entre alguien que elige ante una situación de un cóctel no comer de parado porque teme que estando hablando con una situación laboral. Claro. Eso nos pasa mucho a todos. A mí, por ejemplo, me pasa, digo, no te vas a encontrar con alguien, le vas a pinchar. Comer de parado es un poco complejo. En los tipos de, muchas veces, reuniones sociales a las que laboralmente asistimos, esto está puesto de moda. Y en la copa o el plato. Entonces, sí, o cuando acá hacemos la cata de los viernes, como decir, voy a pinchar el queso y me va a caer el aceite chorreando así. Eso es una cosa. Ahora, cuando vos ya evitas la situación, es cuando decís no voy, directamente no va. No va. Ahora, ¿qué proceso es interno el que les pasa a estas personas? Tienen como, a ver, su atención está puesta en sí mismo. Sí. Se están mirando y observando durante todo el tiempo. Todo el tiempo, no se pueden concentrar en otra cosa. Y criticando. Entonces, es cuando se están mirando dicen, parezco ridículo. Criticándose. Criticándose. Ajá. Criticándose a sí mismo. Soy ridículo, lo que digo no les interesa a nadie, mira lo que hice. En general, esto depende de poco roce social, familias que en general también tienen este poco roce. Hay, como es un trastorno de ansiedad muchas veces, también hay una predisposición hereditaria a esto, genética. ¿Se cura? Sí, sí. A ver, y es importantísimo que sepan esto. No tienen que decir, bueno, él es tímido, salió así. No, no, tiene un tratamiento que va desde lo medicamentoso hasta los entrenamientos sociales. Esto es importante porque se les da habilidad social y con terapia cognitiva conductual. Se les enseña qué tipo de pensamientos, cuáles son las creencias que ellos tienen para desencadenar estos síntomas. Se les ayuda a identificar estos pensamientos, a modificarlos. Uno dice, pero ¿cómo se modifica un pensamiento? Se puede, se puede modificar. Ahí estamos tocándonos con Celina. Y Celina se sale de la vaina por venir y meterse en esta charla, quiere venir corriendo. Sí, porque las creencias generan, ¿cómo es? Las creencias que generan realidades. Claro. Ahí está. Totalmente. Bueno, somos lo que pensamos, aporta Celina Cano desde allá. Las creencias pueden modificarse. Se pueden modificar, claro que sí. El trabajo es este, poder trabajar con las creencias, con el tipo de pensamiento. Muchas veces se ayuda con la ansiedad, con una medicación y se les hace habilidades sociales. Se les da la oportunidad de aprender esto que no aprendieron. Repasemos otra de las consecuencias, que ahí hay otra plaquita para repasar. Algunas ya las contaste y otras las repasamos. Sí. Ganan un 15% menos. El 18% no logra recibirse. Es una actividad, es mucho eso. Es muchísimo. Porque abandona una situación. Abandonan la profesión, abandonan la carrera. Claro. Cuando un muchacho o una chica abandona, hay que investigar esto. Da más en los hombres que en las mujeres. El 35% no ejerce la profesión. O sea, si se recibe, después no le ejerce. No, no puede. Sí, son profesiones en contacto con gente. Y, 35% es un montón. Sí. Claro. Baja calidad de vida, bajos logros académicos, dependencia financiera, desempleos, relaciones sociales, laborales y personales de baja calidad. Así que, atención cuando ven, sobre todo en la adolescencia, este es muy tímido. Sí. Ya pueden hacer algo. Es cierto que es un periodo naturalmente social importante. Pero uno ya debe venir a los chicos, chiquitos que no quieren salir, que no quieren ir con amiguitos, que tienen demasiado apego. Cuando más temprano se hace, mejor. Mejor. Bien, Graciela, ¿damos el mail? Sí. ¿Y la página? La página es www.gracielamoreschi.com.ar Muy bien. Allí Graciela responde. Gracias. Y hoy está muy tranquila. Hoy estoy tranquila. Porque cuando viene corriendo, viene corriendo. Y cuando viene tranquila... Después del estrés de... Porque ella fue corriendo al caballo también. Fuiste corriendo atrás. Sí. Yo me voy a ver a Susana. No. No.